Los diputados de las fracciones políticas en la Asamblea Legislativa piden los detalles del acuerdo que se firmó entre el país y Estados Unidos y es que El Salvador podrá otorgar asilo humanitario a quienes busquen llegar a tierras estadounidenses. Otros como el FMLN visualiza que es una estrategia de Washington en busca de réditos políticos en las elecciones de ese país el próximo año. No sé si esto va a tener algún nivel de incidencia en el TPS, no sé si va a haber un trato de otra naturaleza para los migrantes o que otro beneficio porque algo estará dando Estados Unidos me imagino para nuestro país. Es que en Estados Unidos hay elecciones el próximo año y el tema de migración es un tema que desgraciadamente lo han puesto en escena los candidatos presidenciales, especialmente el señor Trump, que para él los migrantes son una moneda de cambio para ganar votos. Ese es su discurso anti-inmigrante. Por esa razón está buscando alternativas para decirle a sus votantes, a sus votantes, mire yo estoy haciendo lo que me corresponde. También coincide que El Salvador no cuenta con las condiciones para albergar a una eventual ola de personas que soliciten residir en el país bajo el resguardo del Estado. Esperan que Estados Unidos pueda destinar fondos al programa para que la iniciativa tenga vida. Consideramos que las condiciones de nosotros no están para eso, pero cabe esa posibilidad que sea de esa manera y si es así, pues ellos sabrán en qué términos y qué recursos van a disponerse. El Salvador no cuenta con las condiciones y es por eso que digo yo que si haya un acuerdo con Estados Unidos, entenderé o la lógica nos indica que también habrá fondos para poder desarrollar este programa. Pero pues hasta no tener la información completa, pues no podemos dar tampoco un panorama más acertado. Mientras esperan los detalles del documento que la canciller firmó, este jueves el mandatario Nayib Bukele podrá hablar ante líderes mundiales en la ONU sobre la migración del Triángulo Norte hacia Norteamérica. Previo a esto, sostendrá una reunión con Donald Trump el próximo miércoles. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.